La subida del IVA ha estado en boca de tos durante semanas y las bancadas ya se sentaron a ver qué es que mismo. La Asamblea Nacional aprobó la ley para enfrentar el conflicto armado interno, sin pronunciarse si negaba o aprobaba el incremento al IVA al 13% de manera permanente y del 12% al 15% en forma temporal. En toda esta pelea, los asambleístas incluyeron otros impuestos temporales a los bancos y cooperativas de ahorro. Al sector empresarial, el aumento del 5% a la salida de divisas y reducir el IVA al 5% para materiales de construcción. Ahora, con los cambios aprobados, ¿cuánto se va a recaudar? Desde la Comisión de Desarrollo Económico se prevé contar con 1.529 millones de dólares. Solo el incremento al 13% del IVA significa 1.105 millones en este año y 1.300 millones en 2025. Esto es, que sin esos 1.105 millones, la recaudación por el IVA se reducirá a 424 millones en 2024. Los impuestos temporales y el aumento al ISD le darán al fisco unos 713 millones de dólares, pero a eso hay que restarle 289 millones de la reducción del IVA a los materiales de construcción. El único ingreso adicional permanente por ahora será el aumento del ISD al 5%. Así como está la ley, la guerra interna costará 1.020 millones de dólares al año, lo que representa el 41% del total a recaudarse. En el caso del déficit fiscal, que bordea los 6 millones de dólares su aliciente será del 7% de los 1.105 millones. Sin embargo, todos estos ingresos están en veremos. Ayer, la Comisión de Desarrollo Económico resolvió ratificarse en el informe aprobado el 6 de febrero, pese al veto parcial emitido por el presidente Daniel Novoa, que insiste en el incremento del IVA del 12 al 13%. Con esta decisión de la Comisión, solo toca esperar que la Asamblea alcance los 92 votos para ratificarse o no en lo aprobado.